Y la organización Acción Ciudadana busca promover la transparencia en las actividades del lobby y exigen que las audiencias sean públicas en todo el aparato estatal. Afirman que este es un derecho de la ciudadanía. Es que estas aproximaciones, estos intereses que se presentan, que llegan a oídos de los funcionarios en el órgano ejecutivo, en el legislativo, incluso en el judicial, pueda realizarse de manera transparente, pueda realizarse de forma tal que la ciudadanía pueda escrutar qué es lo que está sucediendo, cuáles son los intereses que se están poniendo sobre la mesa. La actividad del lobby busca tener una incidencia en la decisión pública que se va a tomar. Y esta decisión pública puede estar restida de una política pública, una ley, una decisión administrativa o una decisión judicial. O sea, estamos hablando de ese nivel, de todos los niveles.